¿Cuál es el punto débil del actual gobernador María Anguiano? ¿Cuáles son las fallas que tiene el actual gobernador que tú no quisieras repetir si llegas tú a ser electo como gobernador? ¿Qué es lo que no quisieras tú hacer? Y si el gobernador tiene cosas buenas, que debe tener cosas buenas, ¿Qué es lo que él ha hecho bueno que aquí te gustaría retomar? Ok, pues fueron muchas. Y es de que la ciudad de Colima no está donde no estaba, o el imperio colimán no estaba donde estamos ahora. Realmente era muy difícil que en esta región junto al volcán se asentaran personas, porque realmente lo que siempre buscaban era estar cerca de la costa. Entonces, donde estaba el imperio colimán era en Tecomán, eran los tecos, así se conocía la región. Y allá es donde vivía el emperador, el rey colimán. De hecho, en la primera incursión que hacen en 1922, los nativos de aquí rechazan a los españoles. Y es hasta mil, perdón, mil cuatrocientos, mil quinientos veintidós. En mil quinientos veintitrés, Gonzalo de Sandoval entra por Tecomán. Primero llegan a San Juan de Lima y luego entran a Tecomán. Y es la única forma en que entran y derrotan al imperio colimán y le ofrecen la ciudad a Hernán Cortés. Pero bueno, me fui muy atrás. Fíjate que Colima le debe mucho a Benito Juárez. De hecho, él estuvo aquí cuando el exilio, después de la intervención francesa en 1863. Pero antes, él impulsó la... Hay un periodo que se llama la Guerra de Reforma, donde él plantea la división entre Estado e Iglesia y deja muy claro qué tiene que hacer la Iglesia y qué tiene que hacer el Estado. Eso generó un conflicto, pero que concluyó con la Constitución del 57, en 1857. En esa Constitución nace el Estado de Colima. Su primer gobernador fue Juan Álvarez. Entonces, aquí tenemos un monumento en la entrada a la villa que todo el mundo le dice el mono, ¿verdad? Y hay muchas historias y muchos mitos respecto a don Juan Álvarez, ¿no? Decían que tuvo cuatro esposas, ¿no? Y que están enterradas las cuatro en la Iglesia de la Salud, ¿verdad? Y él quería ser enterrado ahí. Pero como él anduvo con Juárez, y Juárez era mazón, pues obviamente no se le quería recibir en esa parte. Y le tuvieron que hacer un exorcismo ya muerto. Dicen que un cura lo tenía, latigaba el cuerpo para sacarle al demonio. Y entonces, solo así lo iban a enterrar junto con las cuatro esposas ahí en la Iglesia de la Salud. Entonces, hay una serie... ¿Y él está enterrado? ¿Y él está enterrado? ¿Y él está enterrado? Sí, ese es el mito, ¿no? La verdad, como decía Bruno Traven, en un libro que se llama La rebelión de los colgados, decía, ¿de qué sirve la fama después de muerto? En 50 años, nadie recordará tu nombre. Y después, ni siquiera sabrás dónde quedaron tus restos. Y eso le pasa a todo el mundo, ¿no? Cuando abrieron el Ángel de la Independencia para ver si los restos de los héroes estaban ahí, por supuesto, de cuatro de ellos, nomás se trajeron los cráneos, entre ellos Hidalgo, porque lo tuvieron en la lóndiga de Granaditas. Pero el cuerpón ahí es donde quedó, ¿verdad? Ese nunca se recuperó. Ya voy. Juan Manuel Álvarez, Juan Álvarez estuvo siendo a Manuel Álvarez y Juan Álvarez fue quien derrotó a Comunfort. Entonces, que además era abuelo o bisabuelo de doña Griselda Álvarez. Dicen que doña Griselda corrió a su chofer una vez, porque iban manejando ahí. Y le dijo, mira, ahí está el mono. ¿Cuál mono? Era mi bisabuelo, don Manuel Álvarez, el primer gobernador de Colima. Y dijo, no, disculpe, es que aquí le dicen el mono. Ah, pues mira, mono, bájate. Y bajó al chofer y lo corrió por haber insultado a don Manuel Álvarez. Entonces, el tema está así. Yo pienso que el peor gobernador que hemos tenido se llama Fernando Moreno Peña. Y lo más lamentable es que quiere regresar acompañando a este muchacho que se llama Nacho, porque lo trae ahí como dama de compañía. Es decir, Fernando hacía cosas complicadas. Mezclaba el tema del gobierno con la política y obviamente reprimía a la oposición. Pongo un caso. En la elección del 2003, siendo el gobernador, nosotros tuvimos antes de las 9 de la mañana 130 detenidos. Yo llegué a tener en su periodo 17 denuncias penales. Me acusaron de motín, de sedición, de apología del delito, incitación a la violencia, de asociación delictuosa, robo simple, robo calificado, secuestro. Decías, no puede ser, privación ilegal de la libertad, delitos que ni me acordaba que existían. Pues ese mes ya estaba cada ocho días en la Procuraduría declarándole a un tipo que en paz descanse que se llamaba Jesús Antonio San López. Y le decían que era doctor Honoris Causa y yo le decía que era el doctor Horroris Causa, porque ese sí también era durísimo, torturando a la gente y mandándolos a pagar manda ahí con la Virgen de Guadalupe, ahí en una de las iglesias. Entonces, yo creo que el regreso del Fernandato, donde hay gente que hace negocios desde el gobierno, que se enriquece desde el gobierno, pero que además reprime a quienes no piensan como ellos, yo creo que es un síntoma grave que no puede volvernos a pasar. ¿Qué le criticaría al gobernador actual? Su ausencia. Yo creo que el gobernador está ausente. No sé si él ya desea irse o no, pero lo que ha permitido esa ausencia es que quienes están cerca de él, hagan lo que les da su gana. Y yo creo que él ni se entera de lo que está pasando con el secretario de Salud, no se entera de lo que está pasando en este caso de tortura en la Procuraduría, no se entera de lo que está pasando en el área económica, donde su secretario hace y deshace, no se entera de lo que está pasando en la Secretaría de Finanzas, porque sus actividades son otras, no tienen nada que ver con lo que está sucediendo en la realidad del Estado. Yo creo que eso es lo que le criticaría. ¿Qué cosas buenas sabe hacer? Pues entiendo que sabe montar a caballo, ir a ver a la Virgen de Talpa para que le dé bendiciones, y creo que hasta ahí, ¿no? Y qué cosas no repetir. Yo creo que un gobernador debe estar aquí, debe estar presente en la problemática de la gente, debe estar presente y muy al pendiente de lo que sucede. De hecho, yo tengo una empresa que hace campañas electorales, y hoy tenemos un conflicto en mi campaña, porque yo soy tan obsesivo en lo que hace todo el mundo, que me voy hasta el detalle cuando realmente debería ser alguien más que esté cuidando los detalles. Pero yo estoy viendo hasta ver si el video salió bien, si cortaron el momento adecuado, o si el boletín se mandó bien, o si pusieron las sillas bien, o si tomaron las fotografías. Yo trato de que haya por lo menos cierto orden, cierto cuidado, y son de las cosas que va uno cuidando. Mira, por ejemplo, si te fijas en el escritorio, en este que estamos, no hay nada, porque si hay algo, quiere decir que hay trabajo. Entonces, si hay trabajo, quiere decir que alguien no lo está haciendo. Entonces, cuando ves un escritorio lleno de papeles, quiere decir que alguien no está trabajando. Pero si llega un asunto, si a mí me dan una hojita, yo la leo en ese momento. La leo completita, para ver de qué se trata, y buscarle la solución en el momento. No es, ah, a ver, ten, tramítala, a ver qué va a pasar. No, a ver, a ver, ah, la leo, dame un segundo, la leo, porque me la hice para leerla. La leo, y entonces ya, si se ocupa hablar en ese rato, hablo, oye, arreglen esto, así, 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 porque sé que tomando otra actividad voy a olvidarlo rápidamente porque me meto más actividades, pero sé que ya lo dejé encaminado para que salga. Por eso trato que no haya nada arriba de los escritorios. Los escritorios no tienen cajones, porque luego pasa eso, llega un asunto y lo metes al cajón, y hace otro asunto y lo metes al cajón. Ningún escritorio de los que yo manejo tiene cajones, para evitar que la gente esconda el trabajo. El trabajo que llega hay que sacarlo en el día, y eso es lo que te da la habilidad de ir resolviendo pronto. En caso de que tú llegues como gobernador del Estado de Colima, ¿qué es lo que tú vas a hacer principalmente hacia, en qué manera vas a, en qué beneficio principal vas a traer tú a la ciudad de Colima? Y por otro lado también, si va a ser un gobierno de cercanía a la ciudadanía, o va a ser un gobierno donde el gobernador va a estar incansable, que no se le puede ver, que no se le puede, que nada más se puede hablar con su equipo. Mira, afortunadamente el Estado de Colima es un Estado muy pequeño, son 650 mil habitantes. No, no requieres, este, no requieres un staff como para poner, abrir la puerta de Palacio, estar recibiendo a la gente. No te pasa absolutamente nada. Es muy sencillo, es decir, no estamos hablando de un Estado de millones de habitantes, son 653 mil 224 habitantes. Puedes atenderlos perfectamente, una. Dos, este, ¿qué le ofrecemos a la gente? Trabajo. Debe haber trabajo. Si no hay trabajo, eh, pasan dos cosas. La primera, pues, si no tienes dinero, pues empiezas a inventar cosas. Y puede pasar que se incremente el número de inseguridad en el Estado, porque la gente no tiene ni qué comer y lo va a buscar a como dé lugar. Yo creo que es muy importante generar el empleo que se necesita en nuestro Estado y hay muchas formas de hacerlo. Voy a dar a conocer un plan global de cómo vamos a trabajar antes de que cierre la campaña. Yo quiero decirle a la gente que no tenemos por qué volverles a creer. Llevamos 86 años creyéndoles desde que se fundió, fundó el abuelo del PRI, y el PNR y regresan cada seis años a contarnos la misma mentira. Yo creo que es momento que podemos cambiar nuestro Estado. Claro que podemos. Claro que podemos vivir en un colima distinto. Claro que podemos tener seguridad. Claro que podemos tener empleo. Claro que podemos vivir sin corrupción en el gobierno. Claro que podemos. ¿A poco no?